La Prefectura de Imbabura informa Rendición de cuentas al pueblo Tras cumplir los primeros meses de función al frente del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, las autoridades rindieron cuentas del trabajo realizado. Seguimos caminando con la gente, recorriendo y recogiendo las necesidades desde aquellos sectores que antes fueron olvidados. Señor Prefecto, muchas gracias por ese respaldo y por la confianza que me ha brindado y por ese gran ejemplo de trabajo incansable en favor de su provincia. La confianza ciudadana ha sido retribuida con una tarea concentrada en su mayor parte en el campo, considerando que los problemas no se resuelven tras un escritorio. Hemos recorrido prácticamente todas las parroquias. Hemos permanecido un día, hemos dormido en la parroquia, hemos compartido sus tradiciones, sus costumbres, hemos participado de su propia gastronomía. Obras viales para promover el desarrollo integral, fomento productivo a través del cual se crean fuentes de trabajo, gestión dirigida a mejorar la calidad ambiental, iniciativas de turismo, mejoramiento de sistemas de riego, trámites para consolidar el apoyo internacional, acción social a través del patronato provincial y la incorporación de la participación ciudadana son ejes que sustentaron la labor institucional en estos meses. Prefectura de Imbabura